Picia, el siguiente pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Estamos organizando la comida del paseo. Claro, ¿cómo están? Bella tarde. Hola Nelson. Este éxito hay que celebrar. Claro, absolutamente. Saludos a Nicolás y Emiliano, de Concordia, que me los encontré en la calle. Le mandamos un beso. Es grande. Me acabo de enterar que cocinás y muy bien. Yo si no, me sale bien. Y lo de las pastas caseras entusiasma mucho. Bueno, las hago, las hago. ¿Qué no vas a cocinar? Rellenas, no, Nelson. Ya se autoinvitaba a la casa. Uy, los canelones. Opa. Ya la conté, ya cuando viví en Estados Unidos. Sí. Haciendo la beca. Gané buen dinero cocinando. Ah, bueno. Al año me habré ganado 10.000 dólares de cocina. ¡Epa! En 85. Hay un talento. Así que cocinaba a fines de semana. Mirá vos. Yo te hago un pancho, si querés. Bueno, ya. Tiene su dignidad. Cada uno. Tiene su dignidad. Puede pasar un poquito, pero... La cocina es linda. Tienes un elemento mentalmente muy interesante y muy creativo. Es muy lindo saber cocinar, cocinarla al otro con amor. Es muy lindo. Totalmente. ¿Qué salsa le pones a las pastas en general? ¿Cuál es tu preferida? En general hago salsa blanca. Ah, bueno. La salsa me salga bien. Es pesada, ¿no? Es pesada. El fileto lleva... La salsa blanca... El fileto es más simple. ¿Vos se le ponen más mojadas? ¿Cómo? Se le ponen más mojadas la salsa blanca. Te lleva mucho trabajo porque vos tenés que estar ahí, digamos, tenés que estar batiendo. Claro, mucho. En el estilo ocho, ¿no? Se va cocinando, efectivamente. Viendo mientras se cocina. Claro, para que no quede grumo. Totalmente. Y poniendo... El espejo le vas agregando leche con la harina y todo eso. Son cosas, ¿viste? Que estás en la gran infancia. Porque uno no come tanto salsa blanca. El olor. Es olor a casa. A mi abuela. Olor a la casa de mi abuela. Mi abuela me hacía eso. Sí, claro. Te lleva tu tiempo. Y es lindo si tenés, además, todos los utensilios de cocina. Utensilio, para decirlo bien. Qué lindo. De cocina y trabajas con comodidad. Sí. Y con orden. Con orden. Y vas, digamos... Claro. Vas limpiando de a poco para que la cocina esté bien. Nelson, cocina y limpia después o... Sí, sí. Ah, deja todo sucio. La olla hay tres días. No, ¿cómo? Bueno, no lo podrías. Próxima edición de Masterchef Argentina, cocina Nelson Castro. Ojo, ¿eh? Estamos abriendo una puerta a lo desconocido. Sí. De todos modos. No, no podría. No, no podría. Voy haciendo. Digo, ya cuando terminé, no puedo seguir el otro paso. Está todo limpio. Sin haber limpiado el previo. Como ojo en el asado. No me dejas todo tirado. Mi novia me vuelve lo sucio. Lava la tabla. Lava la tabla. ¿Qué diablos haces eso? Ay, bueno. El que cocina no limpia. Escuchame, hacemos una... Entonces hacemos un doblete. Hacemos un día con Nelson las pastas y otro día morando... Ah, sales a un asado. Sí, en el camano. Yo les hago los canelones. ¿Hacés chinchulín morando? Chinchulín. Podría ser. No es mi especialidad. Sí, mocheca me gusta. Los canelones llevan tiempo porque vos tenés que hacer la masa con el panqueque. Claro. Eso hay que hacerlo. Entonces lo vas haciendo de a uno. Hasta que le tomás el tiempo a la sartén para que esté justo como es él. O bien las panquequeras que son más fáciles con el teflón. Claro. Así que se trabaja. No tenemos apuro igual. O sea... Bueno, cuando quieras. Bueno, estamos descubriendo los talentos ocultos. Por ejemplo, ¿vos sabías que él es mago? Se contó. Y estamos esperando. No, no, que los magos además, una vez me lo contaba Emanuel, ¿no es cierto? Cuando lo vimos en el show de Tarindo. Capo el mago Emanuel. De Magandolfo. Totalmente, exactamente. Un encanto con la mamá también. Dora Barret. Sí, sí. Porque una vez, no sé dónde fue, en un placer, alguien se empezó a contar los secretos de los magos. Mira. Llamaron, no sé si de la asociación de magos, pero con Emanuel, para protestar de una manera... Total, total. A mí me tocó una vez, en una escena del canal, contrataron a un mago. Quería sacar un número, pero a mí me tocó... ¿Se arrucharon? No, se arrucharon, me agarró el saco, me dijo, te voy a agarrar el saco, Nelson, porque yo te quiero... ¿Cómo se llama, te acuerdas? No, no me acuerdo. Fue como hace 15 años. Entonces me dijo, porque mira, no, porque yo veo tu programa y me encuentro, yo quiero hacer la magia con vos. Agarró el saco y lo tajeó. No. No, le salió mal. No, 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 yo lo vi tajeado. Sí. Que querías morir, claro. Y lo restauró. Ah, no, mira. Pero yo lo vi tajeado. ¿Vos lo viste? Que yo le ponía una sonrisa. Me dice, estás sufriendo, ¿no? Sí. Traspirado. Sí, me dice, vas a seguir sufriendo más. Y lo hizo fleco. Muy bueno. Muy bueno, bueno. Pero vos sabés quién hace más. Ahora va a venir un mago al canal también, lo va a hacer, pero con tu sueldo. Y ese no se arregla. Acá ya pasa. La maga Bataki. Sí, sí. Ese no se arregla, pero ese no es un mago. No jugó, Juan Ignacio Bono. Porque después no lo reaste, el saco me lo devolvió. Muy bien. El sueldo es Chuañito, lo van a devolver. No vino Bono el de YouTube, ¿no? Juan Carlos Paritaria vino. Sí, el ilusionismo es muy bueno, muy lindo. Sí, trajo modín a Chiqui. ¿Nachin que trae cosas? Sí, trae cosas. Es de la tía Betty, que lo manda para Nelson. Mirá. Ahora, en el tamaño de este. ¿Siguen trayendo comida ustedes? Vamos a seguir rodando. Vamos a compartirlo con todos. Después, sé, con Jonathan. Gracias a la tía Betty. Lara trajo bizcochuelas. Ya comimos nosotros. Bueno, ¿cómo fue el día? ¿Terminó bien? Bien, bien, muy lindo. Fuimos a comer, la pasamos muy bien. Qué lindo. No, te hablaba de la magia. Sí, claro. Porque, claro, hoy lo tenemos un ministro mago. Tenemos un ministro mago. Y un presidente. Un presidente. Sí, presidente mago. Ahora lo vamos a escuchar. Pero lo que te quiero decir que Nino Fernández, se apaga el micrófono. Sí, sí. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Es un desastre. Igual a mi trabajo, Nino. ¿Te dice eso? Claro. ¿Te dice eso? Tengo que tirar magia al aire. Es un profesional de la mentira. Totalmente. Es de lo que se está hablando ahora. Porque si no se hablaría del dólar blue. De cómo están devaluados los salarios. Pero no, se está hablando de mi declaración. No, hablamos de las dos cosas. Pero ese es mi trabajo. No le funcionan los trucos. El otro día salía yo de canal y llegaba. Me saludaba, me disfacuaba. No me invitan, digo, no invito a más políticos. La última vez que vino. Está muy bien. La última vez que vino. Se dice conciliador vos. La última vez que vino. Buena persona, buena persona. Aparte vas y de golpe te tira, o sea, te deja hablar todo el programa. Y al final te tira, mi capital es la ecuanimidad. Te tengo que decir. Te tira un container de basura encima. Ayer fue arroyo, pobrecito. Hablar de las changas. Y de golpe. No, la editorial de Nelson. Lo pasó mal. Vino con el tema Tonini Wilson. Fue la última vez. No estuvo en la Casa Rosa. Y dale con esa mentira. No estuvo en la Casa Rosa. Le estoy diciendo que no estuvo en la Casa Rosa. Termina, termina. Termina el programa. Por supuesto que estuvo. ¿Qué mentira? Tiró. Perdón, pero es mi trabajo. Qué fenómeno. No, si yo te digo que es un profesional de la mentira. Mi trabajo es negar. Ah, tremendo. Bueno, ¿lo quieren escuchar, Aníbal? Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta situación negativa es mágica. Este, con la pandemia, con la guerra. Lo que se ha hecho contra viento y marea es bárbaro eso. Y eso hay que, debiera premiarse. Debiera, pero no había escuchado. Hay que premiar a usted, Aníbal, es un hábil declarante. Dice, cualquier verdura, cualquier zaraza. El mago Fafa. El mago Fafa. ¿Se acuerdan del personaje de Broccoli? Sí, claro. Era una tira que aparecía en el diario Clarín. Y bueno, Alberto está haciendo honor a eso. La magia, el mago Fafa. El mago Black. Entre mí. Yo cuando la escuché dije, por supuesto, porque supera, este gobierno supera todo lo que más cabrón. Se supera sin mí. Todos los días. Claro. Todos los días, porque además esto a Cristina, por supuesto, te podría imaginar que la deja con el cricoides estrujido. Pero es verdad que hace mágica este gobierno. Te hace desaparecer el asado, te lo cambia por polenta, te hace desaparecer el sueldo. Así, todo mágico, ¿viste? En dos años voló todo. Son alquimistas inversos. Convierten el oro en metal barato, ¿viste? Y lo que falta por ver. Ay, qué duro, qué duro. Hoy Marcelo, lo tenemos a Bonelli y está Ale, por supuesto. Esto en materia económica, nuevo récord del dólar. Sí, lo dijo Clarito Lara, 11 pesos en una jornada, me parece que es el mejor título. El mediodía, el lunes, la gente estaba procesando lo que anunciaba Taki y vio después, escuchar a Cachorro Godoy, a Grabois. Sí, después del mediodía, es verdad, después del mediodía, eso fue a las 9 de la mañana, antes de la apertura de los mercados de esta semana. Recordemos que hoy es miércoles, ¿no? Un día de miércoles, un día de miércoles. Estamos hablando en 48 horas. Marcelo, tiene techo el dólar. ¿Qué tal, cómo estás, muchachos? Te estamos escuchando con la avidez. Sí, sí, hoy miércoles, ¿eh? Pero los voces. Como siempre hacemos la previa acá, le quiero agradecer porque la semana pasada hicimos la previa reportaje de Bataki. Bataki fue un golazo. Muy, sí, sí. Y a la noche explotó, tuvimos la frase de la semana que fue, los que viajan afuera colisionan con los trabajadores. Muy bueno. Gracias a ustedes. Primero le quiero agradecer a ustedes. De nada, Marce, merecidísimo. ¿Usó alguna de nuestras preguntas con sinceridad? Y sí, la fui educorando. Claro, claro. ¿Cómo? ¿Por qué no educores? Usted tiene. No, la fui educorando. La pasteló. No puede entrar y decirle, usted va a devaluar, ministra. Claro, claro. ¿Por qué no? ¿Qué hay que educorar? No, hay que ir de a poco. Hay que, ¿cómo sabe lo que le dice usted? Pero no se va a levantar y irse. Pasteléa. Pasteléa, pasteléa. Pero Bataki no se iba a levantar e irse. No, bueno, pero viste el final que le pusimos tragedia griega. Sí, por favor. Tremendo, tremendo. El grafer de TN es brillante. Tremendo, el gran TN. Y ella se rió, se tentó. Y sí, que iba a ser. Sí, claro. Ya estaba ahí. Claro, claro. No estaba con todo. Además estabas así atento, mirándola con eso y demás. Así que esperemos que mañana otro récord. Claro. Ya, si rompió la barrera psicológica de los dos ochenta, el trescientos está barato. Yo me acuerdo cuando rompió la barrera de los doscientos. Sí. Dijimos, qué terrible. No, no. Pero se queda ahí, dijimos. Claro. Y ahora, ¿qué barrera va a romper? Qué momento. Les cuento una anécdota, simplemente Bella, digo, ¿no? Bella, Bella Miércoles. Lo compartía con Nelson en el pasillo. Fui a comprar cinco paquetes de galletitas. Mirá. Que hacía dos días que no conseguí y come Vichenso. Claro. Galletitas de colegio, digo, no estoy hablando. ¿Las surtido? Tipo... No, esas no le gustan. Son unas... Sí, las comunes. Las comunes. Me gustan los detalles, por eso. Sí. No importa, galletitas. Unas rellenas y otras que son... Con chocolate. Como, claro, otras son de chocolate con blanco adentro. Sí, sí. Tipo rumba, claro. ¿No? Esas, tipo las que vos señalás, esas en particular, la última vez que las compré, las había pagado 273 pesos el pack de tres. ¿Y ahora? 428. Pero eso es mágico. Hace dos años. En el mismo super negro, con la misma tarjeta de descuento. Negro. No, es que no lo podía... Pero eso es mágico. Y es la más moderada. Y Alejandra es la más moderada. ¿No? ¿No sabes cuánto? ¿Con qué tiempo de diferencia? Dos días. Lo habré comprado el viernes y el lunes, no conseguí, y hoy es miércoles. 100%. Pero es raro, el gobierno dice que no hay aumentos del 20%. ¿Y saben cuánto gasté con los cinco paquetes de galletitas? 1.200 pesos. ¿Qué puede gastar eso? No, ni Copperfield. Es una tragedia, Diego. Que no venga nadie a tomar la dicha casa. Te lo pido, por favor. Qué gobierno, eh. Qué gobierno, ¿eh? ¿Sabés lo que me pasó ayer? Fui a una librería. Sí. Para imprimir. Tenía que imprimir un certificado médico, ¿viste? Para el gatito. Bueno, estaba con todo y había que presentar, ¿viste? Tenía que presentar en papel, te dicen en la escuela, en papel. En la época digital. ¿Quién imprime ahora? Si es todo digital, te paso por WhatsApp, listo. Bueno, tenía que ser en papel. Fuimos para imprimir el coso, ¿no? Sí, sí. Dos copias. Al color, ¿no? 60 pesos. Bueno, qué sé yo. No sé. La época de Carlito Menem era 6 centavos. Un peso, claro. 5 centavos. 5 centavos. 5 centavos. Sí, señor. Un peso de color. 5 centavos. Pero pará, le digo a la piba, quiero comprar una microfibra. Sí. Hace así, ¿eh? Sí, sí. Esto. Lo juro, ¿eh? ¿Qué pasa? Se da vuelta, saca una calculadora. Sí. Así. Taca, taca, taca. Hace 800 pesos. ¡Eeeh! 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 Estaba salado. Hay que gastar. Estaba adulto. Y digo, me empomaste. Está bien. Está bien. Así, ¿eh? ¿Y le preguntó qué calculó? 800 pesos. ¿Viste cómo que calculó? Y bueno, esta semana... ¿Y le hizo ticket o no? No, sí. ¿Qué ticket? ¿Qué ticket? ¿Qué ticket? Todo el broncho. ¿Qué ticket de qué? ¿Qué locura? Una facturita. Una facturita. Pero así. Los comerciantes hacen así, tac, ah, esperá, tal cosa, a ver, esperá, que se van para atrás, tac, 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 calculadora. Es que vos no sabés si es caro... ¡No hay precio! ¡No, no, no! Tranquilo, Quique, tranquilo. Pero es verdad, ¿no? No, no, no. No hay precio. Sí, sí. Se ponga mal, Quique. Sí, sí, sí. No, no, no. Se está acelerando. Esto yo se lo vengo marcando a Carlos, ¿no? No. Y él hace... No. Con una matopeya. No, ¿viste? Y seguimos así. No, no. Que ayer lo vi. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se fue. Listo. Listo, se fueron. ¿Cómo queremos? Quedamos en el... Es el mejor. No, no. No lo puedo creer. En eso... Eso lo tiene que decir el humorista. ¡No! ¡No! Lo dijo Nelson. Es espectacular. Es Nelson francotirador. Es el mejor Nelson. Sniper. ¡Bum! Una bala. ¡Bum! ¡Te mata! No pude seguir durante... Sí. No se espectacular. ¡Ah! Sí, escuché lo que dijo. Carlos, no lo perdí. Se le había bajado acá. ¿Cómo es? A ver, díganle a Kike que me dé la microfibra porque dentro de poco... No, salió 1.200, ¿no es cierto? No, pero con un fibro me voy a teñir. ¡Ah! ¡Chico, por favor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Qué buen! Bueno, está muy oscuro, muy oscuro. Tienes que ahorrar en las cejas, ¿no? ¡No! Hacete solo la parte de arriba. Pero digo yo, al final, ¿para qué carajo ves? ¡No! ¡No, claro! Ya me hizo mierda la semana pasada Johnny en la nación. ¡Yo no! ¡Yo voy! ¡No! Me dice... No, venía el pase, todo. A la semana siguiente, cómplice de Cristina. Faltaba que me ponga en un fotomontaje con los iraníes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el avión! ¡Y ahora viene este! Y me pega con el... ¡Buey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buey! Veo las notas en el canal que están en silencio. Entonces le presto mucha atención. Ponete el micrófono. ¡Dobre el micrófono! Entonces, veía las miradas de... ¡Ja, ja, ja! Veía las miradas de Melconía. Es muy divertido. Veía las miradas... Imaginaba tu... Te miraba como... Está muy enojado, Benjero. No lo podía creer en las preguntas porque... Estaba sola y se veía que no te podía responder. ¡Está muy enojado! Me agarraron de puchis. ¡Vale, está bien! ¡Bueno! A ver, esto lo tenemos que arreglar como en Valentín Alsina. ¡Otra vez! Te espero ahí en calle Perón, ahí. La bajada de Puente Alsina, donde está la estación de servicio. Y lo arreglamos ahí. ¡No! ¡No sea agresivo! ¡Oy! ¡Bueno! ¡Oy! ¡No, no! ¡No, no se arregla! No hace falta, no hace falta. No, diálogo, diálogo. Hay que propiciar el diálogo, Carlos. ¿Pero qué? Bueno, usted fue a verla a ella, ¿no? Usted se la buscó. Sí, claro. Llenó el álbum de Fugurita. Seguro que fue impactante verte hacer la nota por las caras. Uy, lo estaba atando porque se veía en las caras. Estaba muy enojado, me dijeron. Muchos amigos míos, intermedial. Pero bueno, está bien. No está todo bien, yo lo quiero mucho. No, pero por supuesto. Divino, divino. Acá como personalizan todo. Sí, no es personal. Pero veía las caras. Nunca lo había visto. No, estaba muy enojado. Qué barro. Está bien, está bien. ¿Qué hacemos con el dolar, Carlos? ¿No se tiñen? Bueno. No, no. Por ahora no. Igual en un futuro, ¿viste? ¿Qué hacemos con el dolar? Bueno, Nacho, no lo descartamos, ¿no? No, yo no me veo. ¿Vos no? ¿Vos, Luquitas? No, no me gustan los luques. Las cejas sí pueden dar. Cuando entran las caras. Pero las caras quedan bien en los hombres, ¿no? Sí, sí. Igual me mandaste un virulazo ahí arriba. No le vas a faltar muy marrón. Se cortó el muro. Porque se cortó el pelo y se te empareja el color cuando te cortas. ¿Tiene tonalidad? No, lo mataste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo hace cómplice, Tarifo. No, 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 no. Se emprolijó las puntas. En el canal te pregunta el peluco que usted quiere tener. ¿Quién te mandó? ¿Ernesto a vos? No, 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 no. Ernesto, claro. Ernesto, ¿usted se hace algo? No, siempre lo mismo. Yo digo que el tiempo... No, no pasa eso. Deje sus marcas. ¿Cómo estás viendo todo esto? Mirá lo que está pasando. Grabois hoy con Belibuón y todo. Tremendo. Dicen que mañana explota capital. ¿Cómo estás viendo vos esto? ¿Qué opinión clara tenés de esto? Bueno, me parece que hay que esperar los hechos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Está bien o está mal? Hoy Grabois, me parece que ya es como que está avanzando demasiado, peligrosamente. ¿Cómo peligrosamente? Peligrosamente, se está aliando de alguna forma tácticamente, no sé si a propósito, con Cristina que quiere voltear a este gobierno. Pero si dijo que se está por ir del FDTA y él le dijo no vale. Bueno, por eso, es una forma de voltear y dejar sin respaldo a Alberto. ¿Hay un golpe en marcha? Me parece que sí. ¿Te parece que...? Sí. ¿Y Alberto es una víctima de esto? ¿Es una víctima? ¿Qué es su mujer? ¿Cómo se va? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es que va a ser uno de eso? Está volcando, está volcando. ¿De vos no nos puede haber visto? ¿De vos no nos puede haber visto? ¿De vos no nos puede haber visto? A una elección de medios términos que dejaron el pato rengo. Y ahora está en un momento de extrema debilidad y esto no le hace bien. ¿Pero él qué hace a esto? ¿Tú? ¿Vos lo ves como una víctima? ¿No como un corrupción? ¿Tú? 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 Bueno, hay gente que lo quiere. ¿Vos lo querés? Yo ni lo quiero ni lo odio. No tengo ningún sentimiento. Usted dice Ernesto que él justo pasaba, como dice Víctor Hugo, que él justo pasaba por la fiesta de Olivos y se quedó a saludar. ¿Qué sé yo? A Olivos entra tanta gente. ¿Cómo entra tanta gente? Sí. No se conoce. Conozco gente que va, digo. Oficialmente. Y bueno, qué sé yo. La quinta de Olivos es de todos, en definitiva. Claro. ¿Es de todos? Parece que no. ¿Cómo de todos? ¿Cómo de todos? No, claro. Tú ya no es. ¿Cómo pasa la quinta del pueblo? La quinta del pueblo. Nosotros no estábamos. No, no, claro, no. ¿De qué habla? Bueno, pero... Ernesto, ¿qué pasa hoy? A ver, pero la derecha, la derecha, por ejemplo, cuando... ¿Qué pasa hoy? La gente de Sri Lanka toma la quinta presidencial, dicen, qué bien, porque ahí es para el pueblo lo que es del pueblo. Y Alberto invita gente y eso está mal. ¿Qué es ese? Nada, es una boludez lo que acabas de decir. Como está comparando una toma... ¿Estás bien, Ernesto? ¿Estás bien? No, no, cualquier cosa. ¿Tomaste algo? No, no, no. Nada que ver. Pero se supone que Alberto... Alberto no lleva gente que le hace bien al país, lleva gente que le hace bien a él. Claro, claro, claro. Eso. Sí, dice. Reiquistas lleva. Bueno, se podría decir requistas. Imponen manos, todo, ¿no? Ah, pregunto, no sé. Totalmente. Bueno, Menén. Es gente que le hace bien. Menén tenía la tarotita. Bueno, pero un presidente tiene que estar bien para tomar decisiones. Claro, claro. Y ahorita está bien. Muy bien, no se lo ven. Si está en buenas condiciones, con estos movimientos por parte de sectores cercanos a él, me parece que no. Y esto es peligroso. ¿Por qué era la mada en el fondo, poza? ¿Por qué era la mada, Ernesto? Sí, es que había un chiste muy famoso en los 90 que a Menén le decían la mada. ¿Por qué? No se sabía si te estaba bailando o te estaba fifando. Era el chiste y lo comía. Sí. Bueno, Ernesto, ¿y qué opina de esto? El dólar 2,83, 70% de inflación de mínima para este año. La brecha 120. ¡Récord! Yo no compro dólares. Pero, ¿qué tiene que ver? Siempre lo mismo. Nosotros tampoco, si ya nadie puede, pero ¿qué pasa? ¿Qué opina? Se está devaluando nuestro sueldo. Está muy bien, Marcelo. No es que sube el dólar, baja el peso. Está muy bien, Marcelo. Muy bien que se le informa. La voz del pueblo, muy bien. Claro, Marcelo. Muy bien. Me parece que no sé, es un mercado muy marginal. Está el gato, porque yo me acuerdo del gato. Hoy te vamos a contar en C5N cómo Mauricio Macri hizo subir el dólar. ¿Cómo, Macri? Mauricio Macri y su amigo hicieron subir el dólar. Hoy te lo contamos después del editorial de Vitor Hugo. Perdón, perdón, gato. ¿Qué tiene que ver Macri? ¿Qué hablas, gato? Pará. Se come las S. Bueno, porque él es el campo. Amigo tuyo. Habla medio para el dólar. Usted se come las consonantes. ¿Eh? Por favor, Marcelo. Calló Nelson. Marcelo puede seguir. ¿Cómo sos? Marcelo, yo sé con quién estoy hablando. Gustavo, gato. Culpa de Mauricio Macri y los sectores agorilados de la derecha que están fomentando el caos. ¿Pero qué tiene que ver? Pero que la voy. Una pronta definición de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner ya mismo tiene que hacer una declaración para calmar a los mercados. Bueno, esperemos que no, cada vez que hablo. Que no hable, que no hable. Si quiere calmar a los mercados, que no hable. Habla Cristina y huela a todos. Ustedes la quieren callar. ¿Cómo se nota que trabajan para esos sectores que quieren la destrucción total de la Argentina? Gato, si ustedes... Extrañan la época de Macri en la que solamente se enriquecía Aranguren y Shell. Shell. Les quiero preguntar algo para entender. Si usted tiene que bancar a Cristina o Alberto. Claro. ¡Uh! Buena pregunta. ¿Qué hace? Ahí está como loteado. Tiene que elegir. Está todo loteado. Muy bien. Muy bien. Para entender. Yo no lo entiendo. Depende el día. ¿El computazo viene por un lado? No. La orden política por el otro. Es así. Es un lío. Totalmente. Ya es molinero. Orteli, el ladrón cree que son todos... Gato. Si a vos te dicen eso en Clarín, por favor no me emparentes con esa forma nefasta de hacer periodismo. Bueno, pero te preguntaste. ¿Qué respondió? Siempre hace afirmaciones. Alberto o Cristina, gato. Responde. Júdsela. Júdsela. Es como preguntarte a quién querés más, ¿a mamá o a papá? ¡Oh! Muy buena. Qué buena respuesta. Víctor Hugo, mamá o papá. Alberto o Cristina. Júdsela. Ahí está más claro. Sí, me parece la más clara. Estoy del lado del pueblo. ¡Vos! No necesito ningún líder para que me ubique y para que me diga dónde tengo que estar. Siempre en contra de Mañeto, por supuesto. Siempre en contra de Mañeto. ¿Quién interpreta mejor al pueblo, Cristina o Alberto? Ahí está. Cristina y su intérprete, Alberto. Ahí está. Su intérprete, Alberto. Es agotador, ¿no? Pero hoy Grabois dijo que la semana que viene hay un paro, el paro, el 20. Huele a todo, huele a todo. Grabois ya está queriendo que lo inviten a TN. Grabois, de alguna forma, está especulando con que a futuro va a tener un lugar destacado en las dos voces o seguramente también en el corresponsal, el programa de Nelson Alejandro. Grabois ya sueña con centímetros en las columnas de Eduardo Van der Cojoy en Clarín. ¿Cómo se llama el columnista de Clarín? Eduardo Van der Cojoy en Clarín. Grabois está esperando que lo inviten a Bienvenidos a Bordo, el programa de Laurita Fernández en Canal 13. Está especulando con eso. ¿Quiere ser más famoso que el FDT? No, acá la marca frente de todos abarca a todos. De izquierda a derecha, los moderados, los más álgidos. Álgidos. Los más álgidos representantes nacionales y populares están ahí. De ese lado está el lado del bien. Grabois, ¿qué pretende con esto? Obviamente desestabilizar al gobierno. Realmente se nota que le está pagando mañito. Hoy lo vi, por ejemplo, con una campera de cuero marrón, arriba de un buzo. Se nota que le está pagando mañito. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hace? Estaba bien vestido. Estaba bien vestido, viste que estaba bien vestido. Esa campera no hablaba español. No era de Teddy Caracosian. La que usted usa tampoco. De Murillo, ¿no? No era de la salada. Tus trajes tampoco son nacionales. No era de la salada. ¿Cómo sabés, Alejandra Gallo? Porque es evidente por la calidad de la tela. Mirá. Mirá qué observadora. Para mí es un perrito eso. Mirá qué observadora. Lástima que ya no está la afimacrista. Podrías trabajar tranquilamente ahí, al servicio de arriba. No ser respetuoso, no ser respetuoso. ¿Sabés que es verdad? No, espera, espera. Yo creo que a Víctor Hugo, yo le tengo que decir algo. ¿Sabés qué? Sí, esos trajes los compro para no atesorar dólares. Vamos a ver. Ahora tampoco va a poder creerlo, ¿no? Por las puertas. Yo creo que en el futuro hay que repetir la escena. Mientras hablo, escucho cómo me ladran a los tobillos. Son los pequineses de Mañeto. Yo intento avanzar y escucho a esos perros ladradores que dicen, no, esto, lo otro, lo otro. Tan vergüenza. Están al ras del piso. Hoy le voy a decir en el pase a Luis. Luis tiene que escribir otro libro para que repitamos la presentación con Víctor. Me encantaría, me encantaría. Hay que ver si va. ¿Sabés que es una gran idea, Nelson? No, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Qué diría Víctor Hugo del libro de Macul? Vos irías, ¿no es cierto? Y repetiríamos la escena aquella. El sketch. ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Qué libro va a escribir ahora? Vamos a ver, vamos. Pero vos irías, ¿no es cierto? Para hacer la misma escena, ¿no? La versión actualizada del libro. Tomaría mucha agua antes de ir. Tomaría. Muchísima agua. ¿Para qué? Mucha agua para inflar mi vejiga y orinar ahí en vivo. No, no. Orinarlos en vivo. Es para repetir la escena. Es para repetir la escena. ¿Qué desagradable? Digamos que fue tan limpio, pero repetirla, ¿te acordás? Que estaban al lado uno del otro. Fue viral ese video. Incluso vos, Nelson, te reías. Vos, Nelson, en vez de apoyar a tu amigo Macul, vos te reías. Sí, yo te recuerdo. Era medio raro. Vos te reías. Te reías. ¿Qué me parece? Como en un sketch con Tarico. Te reías. Lo que pasa es que, Víctor Hugo, cuando uno lo invita a un evento es para hablar bien del libro, no es para prenderlo fuego al lado del que lo escribió. Sí, pero Nelson en ningún momento saltó por Macul, hay que decirlo. Era raro. De alguna forma, con esa risa estaba afirmando lo que yo decía de verdad, que este libro es un compendio de mentiras. No, usted sorprendió porque tres semanas atrás criticaba el matrimonio Kirchner, y tres semanas después, después de ese llamadito, no lo esperaba nadie. Fue porque además yo participó de ese momento y del otro, de aquel programa de la nata, donde no nos podíamos parar para hablar en contra de Kirchner, pero no nos podíamos parar. Me tocó justo los dos. Qué giro, qué giro. Qué giro el de Néstor Kirchner. Él cambió, ¿no? Usted, ¿no? Tomó nota de mis críticas. Ah, él se adaptó a usted. Y él cambió y se adaptó. No, porque era muy permeable a las críticas. No tiembles, Sortelli, no tiembles. Era muy permeable a las críticas. A la gente tiene razón, no era una persona muy permeable a las observaciones. Pero conmigo sí. Evidentemente, mi verba lo penetró en lo más profundo de su corazón y lo ablandó. Bueno, lo que pasa es que no era un vulgar operador como los vulgares operadores de Mañeto. Otra vez con Mañeto. Supo distinguir, Néstor Kirchner, que mis críticas eran bien intencionadas. Lo lamento. Lo lamento porque yo trato de evangelizar. Por eso vengo a esta radio gorila y golpista. ¿Por qué no vas a armar que a su Aníbal? Yo trato de evangelizar a los oyentes, de abrirles los ojos. Evangelizar la tolerancia. De que no escuchen una sola voz. Porque esta radio es monocorde, uniforme. Todo el día el mismo discurso. Todo lo que pasa todo el día. Una manija permanente. Se va todo a la mierda, se va todo a la mierda, se va todo a la mierda. Agitadores, odiadores seriales. No mejora nada, ese es el tema. Yo trato ahora de pelear contra molinos de viento. Sépanlo, queridos oyentes. Vengo solo acá, desarmado, contra estos sicarios de Mañeto, tratando de abrir camino. De darle espacio a la verdad. Uy, arrancó. Sicaria, sicaria. No para de hablar. Llamemos. Sí, viene Carlos, viene Carlos. Vaya a descansar, doctor Hugo. Vaya a hacer magia con Aníbal. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Muy, pero muy buena. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué dice, querido? ¿Qué tal, cómo están? Uf, limpia el aire. ¿Cómo están, Carlos? ¿Sí? ¿Felicita? Sí, qué bueno. Este tema de Albano y Romina Power siempre limpia el aire. Qué bueno. Qué bueno. Qué linda. Se renueva el aire. Qué lindo, Carlos. Qué felicita. Qué lindo, Carlos. Muy bien. Un gran beso para Paula de Corrientes, que nos escucha. Para Teresa, para Vittorio, para Gaby y Ale, para Andrés Malandía. Mirá, me mandó este audio. Mirá. Hay gente que quiere participar. ¿Audio, verdad? De la Odisea del Humor. De nuevo esto. Pero con audio, no solamente mandan sus chistes escritos, ¿eh? Claro, claro. Mita, qué evolución esta, ¿no? Creo que la audiencia de esta Odisea merece integrar mi espectáculo. Ah, bueno. La va a integrar. Voy a hacer un casting abierto. Ah, qué bueno. Qué buena idea, ¿eh? Sí. Qué bueno. De contadores de chistes. Qué bueno. Barra de imitadores. Guau. Así me dedico a la producción. Muy bueno. Porque además lo podés hacer. A contarla como Rottenberg. A contarla. Del Roku. Y ya entendió. Sí, claro. Mirá. Mirá lo que nos manda Andrés Malandri. A ver. Vamos. A ver. Ahí está. Te habla Andrés de Mataderos, un seguidor tuyo. Quería contarte un chiste para que lo cuentes a las 5 de la tarde, si es posible. Hay un gallego tirando Viromes Vic por la ventana y pasa otro y le dice, eh, Manolo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo aeróbic. Chao. Ahí está bien. Bueno. Bueno. Es útil, es útil. Es útil. Sutil. Es útil. Muy bien. Claro, claro. Gracias Andrés. Claro. Pero vos me parece que estás en otra tónica. Hablando, no, pero fíjate que todo tiene que ver con todo. Claro, a ver. Andrés Malandria, de alguna forma le manda un mensaje al presidente con este chiste de la lapicera Vic. Gracias a Gustavo Hernando, atención que dice, abrazo Carlos, somos fanas de la Odisea del Humor, desde Formosa. Qué bueno. Una cosita, el brazo del micrófono de Nelson tapa la cara de la única dama de la mesa y es una pena. Muy bien. Ahí está. Ahí mismo lo bajo. Que no tapen el hermoso rostro de Alexandra Galli. Muy bien. Se puso colorada, Alejandra. Un perrito te tiraron. En qué galantes nuestros oyentes. Hay que aclarar que en cualquier momento van a poner eso arriba si nos pueden dar de otro lado. Ya lo están armando. Mauro Bagnoni también nos manda saludos. Patricio Vitale, Darío de San Luis. De San Luis. De San Luis. Cumpleaños. Así que un saludo también a Nerina de La Plata, fanática de usted. Qué bueno. Nerina, un bacho. Muy bacán. También Héctor de Resistencia Chaco. Dice, todos los días me cago de risa en el pase. Héctor Fernández. Sí, Pablo Montaña está escuchando. Le mandamos saludos. Sí, Pablo. Guarda con el agente. Sí. Cuidado con el agente. Eh, tremendo. Miren que estoy liderando las mediciones. Y en los sábados, Morando y yo estamos primeros. Sí, Pablo Montaña. Muy bueno. Bravo, Pablo. Muy bueno. Atención porque Nelson Castro está sonando en otros canales. No digas. Bien, bien. Depende de quién. No, no, no. ¿En dónde está sonando? Lo llamaron de Telefe. No, no. Lo llamaron de Telefe. Demasiado crítico. Para ser dupla con el Dr. López Rossetti. A dos estetoscopios. La nueva producción de Telefe. A dos estetoscopios. No es mala, no es mala. Es buenísimo. Es muy bueno. Es genial. Es muy genial. Lo produce. Guarda que la gente va y lo produce. Si me ves payar, no pasa nada. Pasa montaña. Tienes logan y todo muy bien. Gracias a Abel Hernando Surace también por comunicarte. Acá dice también Alejandro y Carlitos de La Plata que están escuchando. Bien. Muy bien. Y nos mandan este chiste que es bastante largo, pero es interesante. Contalo, contalo. Contalo, contalo. Fantástico. Un niño japonesito llega a Estados Unidos y el papá lo inscribe en la escuela. El primer día de clase, la maestra pregunta a Suzuki, hijo de un empresario japonés, sobre sus saberes, porque lo presenta delante de los alumnos. Bueno, vamos a ver cuánto sabe, a ver a qué nivel está este chingo japonés. Vamos a empezar repasando un poco de historia de América del Norte y del Sur. A ver, alumno, ¿quién dijo denme la libertad o denme la muerte? La clase se queda callada y el niño japonés dice, lo dijo Patrick Henry, 1775. Muy bien. Muy bien, dice la maestra. Qué conocimiento. ¿Quién dijo el gobierno del pueblo para el pueblo no debe desaparecer de la faz de la tierra? Muy bien. La clase callada y el niño japonés dice, Abraham Lincoln, 1863. Muy bien. La maestra asombrada le dice, chicos, debería darles vergüenza. Suzuki, que es nuevo en nuestro país, sabe más de nuestra historia que ustedes. La maestra alcanza a escuchar un susurro. A la mierda con los malditos japoneses. ¿Quién dijo eso? Dice la maestra. Nuevamente, Suzuki levanta la mano y dice, General MacArthur, 1942. La clase queda muda. Uno de los chicos alcanza a decir, voy a vomitar. La maestra trata de ver quién fue el irrespetuoso y dice, ya basta, ¿quién dijo eso? Y Suzuki dice, George Bush, padre, al primer ministro japonés, 1991. Muy bueno. Uno de los alumnos furiosos le grita al japonés desde el fondo, chupame esta. No, no, no. Suzuki casi saltando de la silla, le dice a la maestra, Bill Clinton a Monica Lewinsky, 1997. El que era el número uno de la clase gritó, estaba primero hasta que llegó este japonés de M. Y Suzuki contesta, Mario Vargas Llosa, elecciones peruanas, 1990. La clase entra a un estadio de histeria. La maestra se desmaya, cunde el caos. Mientras los chicos se arremolinan alrededor de la desvanecida maestra, uno de ellos exclama, mierda. ¿Y ahora cómo salimos de este desastre sin que se den cuenta que fuimos nosotros? Y Suzuki dice, Cristina Kirchner, Argentina, 1992. ¡Vamos, vamos!